Ahora acompáñenme a ver este videito de la tortuga ninja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como no hablo tortugués, no pude contestarle. Amiga, no te caigas, ten cuidado, ahí te vas a caer y te vas a golpear. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludito mi gente Cuídense y hasta la vista